...al Bustamante, ha visto, conozco a todas, aquí está este pirado, que vaya marcha que tiene. Escuchamos a la Lola y luego con vosotros, ¿vale? Les puedo asegurar que estaban en el túnel nerviosísimos, como si fueran ellos los que tenían que jugar. Hoy aquí se disputa la final de la Copa de Su Majestad del Rey entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. Han actuado cruz y raya, también lo han hecho Café Quijano y ahora los chicos de la Academia. Nuria Fergó está saltando al césped, una de las grandes triunfadoras de Operación Triunfo. Y ahí está, Rosa de España, Rosa saliendo también a esta hierba española de cara al Mundial 2002. Verónica es otra de las que están saliendo al césped del Estadio Santiago Bernabéu. Ya están todas, ya están todos. Y ahora solo nos queda escuchar el himno de la selección española para el Mundial 2002. Y después del himno ya quedarán poquitas cosas, porque ya comenzarán a salir los jugadores que ya han estado pisando la hierba del Estadio Santiago Bernabéu. Comenzará el calentamiento y acto seguido ya nos meteremos de lleno en la final. Comenzará el calentamiento y acto seguido ya nos meteremos de lleno en la final. Comenzará el Estadio. Comenzará el calentamiento y acto seguido ya nos meteremos de lleno en la final. Oe, 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 todos a la fiesta, oe, 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 arriba tu bandera, oe, 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 todos a jugar, oe, 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 el estadio es liberar. Siempre disfrutarás de esta perfecta sintonía, paso a paso habremos sido tu más fiel compañía. Nace la magia, entre los dos ya no existe distancia, al flor de piel la nación, estalla en nuestro interior, vivimos la selección, oe, 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 todos a la fiesta, oe, 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 arriba tu bandera, oe, 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 grita la ambición, oe, 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 Nuestro equipo es campeón, oe, 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 todos a la fiesta, oe, 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 arriba tu bandera, oe, 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 todos a jugar, oe, 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 el estadio es liberar. Oe, 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 oe Todos a la fiesta, arriba tu bandera, grita la ambición, nuestro equipo es campeón. Todos a la fiesta, arriba tu bandera, todos a jugar, el estadio liberal. No os vayáis, no os vayáis, pues ese es el himno de la selección española de cara al Mundial 2002. Soñaban con estar en el Estadio Samuel de Quijano, que va buscando la buena sombra de Nuria Fergó y de Rosa, Rosa de España. ¿Qué? Pelotazo del gordo, ¿verdad? Esto, ¿no, Rosa? Esto es lo más grande, esto es lo más grande, chiquillos. Un beso para toda España y para lo que no, ¿eh? Que lo paséis bien. Hasta luego.